¡Maldito héroe! ¿Doble o nada? ¡No, de ninguna manera! ¡Y apáñense de mi suite! ¡Largo! ¡Ya aplastaron! ¡Primero y diez! ¡Listo, entrenador! Ya saldó su deuda. Creo que voy a matarte. Hazlo luego. ¡Creo que voy a matarte! ¿Qué? Lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien, en serio. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo pudiste hacer eso? Li Yuanze, legendario apostador. Le apuesta a todo, a lo que sea, y apuesta en efectivo siempre. En el Bellagio, sacaron a Bill Gates de la suite de apostadores porque Li Yuan había llegado. Es la víctima perfecta. ¿Pero cómo supiste a cuál le apostaría? Se lo sugerimos. Lo hicimos todo el día. Desde que salió del hotel, se lo sugerimos subliminalmente. Programamos su subconsciente. Estuvo viendo el número 55 todo el día. En el ascensor. En el lobby. Incluso en el pin del botones. No solo ahí. Lo hicimos en toda la ruta del hotel al estadio. Si veía por la ventana, el número estaba por doquier. No es que lo viera. Pero ahí estaba. No había forma de evitarlo. También vio a Fajar. Estoy tratando de pasar a un lado, maldito. La sugestión lo rodeaba. Estaba en las flores y en los vasos. Incluso en la espalda de la prostituta que le enviamos anoche. Sí. Ay, eres un genio. Sí, y no solo lo veía, lo escuchó. En idioma mandarín, el 5 se dice U. Hay 125 Wu Wu's en la canción Simpatía por el Diablo. Él no lo registraba, pero ahí estaba. Así que cuando tomó esos binoculares y miró al campo, vio un rostro familiar con el jersey 55 y una vocecita en el fondo de su mente le dijo, ese es. Él creyó que era su intuición y eligió. ¿Quieres que te lo escriba? Y tú, al no estar de acuerdo, lo convenciste. Lo llamamos el pequeño ratón ciego. ¿Yo fui el ratón ciego? ¡Eres un idiota! ¿Pudiste decirme que tenías un 100%? Hablando de posibilidades, Farhad era un 59%, pero es más que en Las Vegas. ¿Y si él hubiera escogido otro? Doblaría hasta que pasara. Eso fue increíble. Tú eres increíble. ¡Nikki!